Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Arremetida masiva de Ucrania-Rusia con drones, las defensas antiaéreas rusas derribaron aproximadamente una veintena de drones enemigos durante la madrugada y la mañana del domingo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Continúan los ataques entre rusos y ucranianos en un conflicto que ya dura más de año y medio. Este domingo el ejército ucraniano llevó a cabo un ataque masivo con drones y contra las afueras de Moscú y las regiones rusas de Tula, Kaluga, Bryansk y Smolensk, informó el Ministerio de Defensa. Las defensas antiaéreas rusas derribaron aproximadamente una veintena de drones enemigos durante la madrugada y la mañana del domingo. Aunque el alcalde de Moscú indicó que varios drones fueron abatidos en las afueras de la ciudad, no se reportaron heridos ni daños significativos. Sin embargo, el gobernador de la región de Moscú informó que tres estructuras sufrieron daños graves, lo que llevó a la suspensión temporal de las actividades en los aeropuertos internacionales de Domodevo y Bencubo, cercanos a la capital. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El placer es nuestro y te agradecemos que nos acompañes porque hay muchas cuestiones que analizar sobre el tema de Ucrania y me gustaría por ahí, empezando directamente al grano. Ya sabes que es prácticamente reconocido por todos los analistas, todos los informadores, que Ucrania no tuvo éxito con su ofensiva y me gustaría hablar en primer lugar sobre este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el momento después para Ucrania tras esta ofensiva? ¿Crees que esto puede afectar a la moral del país en su conjunto, del político? Zelensky en primer término. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Sí, yo creo que es evidente que sí. Esto puede afectar en todos los ámbitos, evidentemente. Puede afectar a la moral del país, puede afectar o está ya afectando, diría yo, al prestigio del gobierno, a la cohesión interna, a las relaciones de Ucrania con los países occidentales, a esa seguridad interna de los propios países occidentales con respecto a la intervención en Ucrania. Yo creo que todo eso queda un poco en cuestión después del fracaso de la ofensiva, ¿no? ¿Y esto qué puede significar? Bueno, pues puede significar distintas cosas desde una perspectiva táctica o más estratégica, ¿no? Desde una perspectiva táctica, pues evidentemente vemos cómo la iniciativa estratégica en principio en la guerra empieza a ponerse del lado de Rusia con mucha claridad. Vemos cómo hay un desgaste muy claro en las tropas ucranianas. Había muchos rumores sobre que se habían empezado a reclutar mujeres, pero ahora ya estamos viendo continuamente vídeos en los que aparecen mujeres soldados ucranianas en las trincheras, ¿no? Es decir, estamos viendo claramente una fase cercana ya al colapso en el ejército ucraniano. Estamos viendo también cómo en el gobierno ucraniano, bueno, hasta ahora había rumores de desavenencias entre unos y otros sectores. Se hablaba mucho de Zelensky y del jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? De Zaluzny. Pero ahora ya no ha sido solo rumores. El propio Zaluzny hizo unas declaraciones explosivas sobre cuál era la situación. Los informes confidenciales al respecto también se multiplican. Todo el mundo piensa que en cualquier momento puede pasar algo en Ucrania en este sentido. La supresión de las elecciones por parte de... o de las posibilidades de que haya elecciones por parte de Zelensky a través de la prórroga de la ley marcial, pues es también evidentemente un signo de debilidad. él también se ha dado cuenta de que a través de las elecciones, fundamentalmente, con unas fuerzas internas y también desde el ámbito occidental, pues estaba probablemente pensando en un camino para sustituirle y entonces ha ido rápidamente a cerrar esa vía. Si hubiera tenido relaciones buenas con Occidente, seguramente esto no se lo hubiera planteado porque hubiera dado, por supuesto, su continuidad. Ahora ha visto que esto probablemente no iba a ser así y entonces ha cerrado esa vía. Pero al cerrar esa vía también ha quemado naves. Ha quemado naves y se ha puesto probablemente en peligro a sí mismo. Porque si ya no tenemos o ya no tienen el instrumento de las elecciones para cambiar el liderazgo, pues probablemente van a tener que utilizar otros instrumentos más radicales. Bueno, vamos a ver qué es lo que... evidentemente también, como ya hemos dicho, se ha manifestado en las continuas declaraciones en Occidente, fundamentalmente en medios de comunicación y en autoridades de segundo nivel, pero muy significativas, lanzando continuos mensajes, vamos a decir, de pesimismo. Como diciendo, bueno, pues que Ucrania tiene que adaptarse a esta nueva situación, tiene que empezar a negociar, tiene que replantearse lo que se ha hecho hasta ahora, hay que abrir nuevos caminos, etcétera, pero que responden muy claramente a ese contexto. Bueno, de hecho, ya en agosto, en junio o julio, ya había habido importantes rumores alrededor de este tema. La ofensiva no estaba funcionando y se hablaba ya entonces de que estaba empezando a haber presiones hacia el gobierno de Zelensky, presiones que apuntaban precisamente al mes de noviembre, instándole a que preparara el contexto para que en otoño y quizás en el propio mes de noviembre se abriera el camino de la negociación. Bueno, yo creo que esto de alguna forma ha hecho modificar las posiciones en todos los ámbitos de la guerra, desde el punto de vista de Ucrania, evidentemente. Y me gustaría preguntarte, Adrián, ¿tú crees que esta tristeza, este miedo por lo que vaya a venir, puede llevar a Ucrania a tomar alguna acción desesperada como alguna ofensiva suicida con pocos visos de prosperar o algún ataque, centrales nucleares? Se habla mucho. ¿Tú crees que puede estar la cosa por ahí o lo ves descabellado? Bueno, yo diría que las dos cosas. Es posible y es descabellado a la vez, pero teniendo en cuenta los movimientos que se han producido hasta ahora y en concreto como la propia contraofensiva en sí mismo fue algo descabellado y con continuos movimientos fuera de sentido uno tras otro, pues la verdad es que no hay que descartar nada. Yo no lo descartaría en absoluto. Pero bueno, si pensamos en qué es lo que va a pasar a partir de ahora, bueno, estamos en un contexto en el que al final no es algo que se decide entre Ucrania y Rusia. Esto es parte del estallido de un conflicto entre los países emergentes y Occidente, entre Rusia y la OTAN si se quiere, o entre Rusia y Estados Unidos. Y fundamentalmente las decisiones y las estrategias que se diseñan en Washington son las que van a determinar lo que se haga a corto y medio plazo. Claro que, como te has dicho, en una situación límite no es fácil controlar a todo el mundo. Y aunque en una situación más o menos normalizada, Estados Unidos hubiera podido controlar con total facilidad a los distintos poderes reales en Ucrania, cuanto más se radicalizan y las situaciones llegan a una situación límite de guerra, pues es más fácil controlar personas concretas o grupos concretos que puedan hacer cosas inexplicables en principio. Pero bueno, la cuestión clave es cómo se posiciona en este momento Occidente. Y ya he dicho que, por un lado, tenemos esas declaraciones continuadas de medios de comunicación de relevancia, incluso en Estados Unidos, así que no es cualquier cosa. Y de personalidades de distinto nivel apelando a la necesidad de negociar, etc. Pero también movimientos que podrían considerarse como agresivos en la realidad. Desde declaraciones desde el punto de vista de provisión de recursos militares, el cierre de fronteras por parte de Finlandia, este tipo de movimientos que pueden también tener una explicación desde el punto de vista de la mesa negociadora. Porque claro, no se negocia si tú renuncias a todas tus armas. Se negocia mejor cuanto más fuerza de muestras. Pero claro, teniendo en cuenta que en el arte de la guerra, ya sabes que un objetivo fundamental es engañar al enemigo, pues habría que estar atento a las dos posibilidades. Tener en cuenta que, como nosotros siempre decimos, en Occidente y en Estados Unidos hay dos sectores. Es un sector que, a regañadientes si se quiere, pero está dispuesto a aceptar ese nuevo contexto que se abriría con un mundo multipular y, por lo tanto, llegar a un acuerdo más o menos razonable con Rusia para terminar el conflicto. Y otro sector que no está dispuesto a aceptar ese nuevo contexto. Y entonces, ahí hay distintas perspectivas, yo creo que dentro del propio gobierno de Estados Unidos, que pueden llevar a distintas canalizaciones del conflicto, evidentemente, a muy corto plazo. Claro, hay que ponerse también en el lugar de estas élites. Llevan aproximadamente 25 años, vamos a decir, 25 años desde que diseñaron esa estrategia de contención de Rusia y de China y desde que empezaron a ponerla en práctica. Ahora, por perder esta guerra, porque Ucrania pierda esta guerra, sin más, van a aceptar, no ya renunciar a esa estrategia de contención de Rusia, sino que, al contrario, que Rusia, de una forma u otra, se vuelva la fuerza dominante o influyente en Ucrania y que aumente significativamente su influencia en la propia Europa. Pues es duro de aceptar, y tendría que explicarse desde una nueva estrategia de poder de estas élites. Para estas élites, asentar el poder en el mundo, que era su objetivo, y así lo dijeron, por ejemplo, en aquel documento del PENAC, el proyecto para un nuevo siglo americano, que elaboraron los neoconsen a fines de la década de los 90, su objetivo era asegurar y mantener el dominio del mundo y tenían un riesgo estratégico, dos riesgos estratégicos, que eran Rusia y China. Entonces, ahora, ante no solo la pérdida de control de Rusia y China, sino ante un reforzamiento claro de Rusia en Europa, ¿van a aceptarlo? Esta es, yo creo que, la gran pregunta. Y esto es lo que genera esas dos posiciones, que yo creo que son las que van a definir los movimientos a corto plazo. Bueno, desde luego y tanto, mucho tiempo y mucho dinero lleva invertido Occidente en Ucrania para que ahora finalmente se acabe todo en una derrota tan llamativa en Ucrania. Veremos cómo... No, te voy a decir que el dinero quizás no es tan importante, porque el dinero es importante para nosotros, ¿no? Para ti, para mí, para los ciudadanos de a pie, que lo pagamos de una forma u otra, pero para esas élites no tanto, porque primero, no son propiamente los gobiernos, no son propiamente los ciudadanos y segundo, porque obtienen beneficios indirectos a través de la venta de armas, etc. Pues muy buena apreciación, muy buena apreciación, Adrián. Y me gustaría también preguntarte sobre esa gran batalla o combate, como se quiere decir, que se está librando actualmente en Ucrania, ¿no? Ya sabes, esa fortificación, Avdivka, ¿no? En la cual, pues bueno, el Reino Unido y Occidente también han invertido muchas cantidades de hormigón para reforzar esas fortalezas, ¿no? Me gustaría preguntarte qué piensas sobre esta batalla desde el contexto político, ¿no? Porque venimos de un año malo para Ucrania, en Bakhmut, la contraofensiva, ahora Avdivka, cercada ya. Zelensky puede verse entre las paredes de la pared, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que psicológicamente y por lo tanto, también socialmente, mediáticamente y políticamente puede ser un tema muy importante, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.